Alimentos para desintoxicar el organismo Nuestro organismo se desintoxica de manera natural, pero siempre es bueno ayudarlo con una alimentación correcta. En este video te vamos a compartir cuatro alimentos que ingeridos de manera diaria te ayudarán a desintoxicar el organismo sin necesidad de restrictivas dietas desintoxicantes que en su mayoría de los casos te van a privar de las calorías necesarias para afrontar tu día con energía tanto física como mentalmente. Número 1. El agua de limón. Ya muchas personas lo señalan como un remedio casi milagroso para desintoxicar el cuerpo y quemar grasa. Es realmente muy bueno tomar esta gran fuente de vitamina C por la mañana y también es una excelente manera de alcalinizar el cuerpo y promover las digestiones saludables. Número 2. Las verduras de hoja verde. Es un grupo de alimentos que no te supondrá ningún esfuerzo consumir de manera diaria porque probablemente ya lo haces. Ya sea cruda o como parte de caldos y zumos verdes contribuyen a aumentar los niveles de clorofila del tracto digestivo. Esto provoca que el cuerpo se deshaga con más facilidad de esas toxinas que entran a nuestro organismo simplemente respirando, pues se encuentran en el medio ambiente. Número 3. La col. En lo que se refiere a la limpieza del hígado, pocos alimentos van a superar a la col. Una buena manera de incluir este infreutilizado alimento en la dieta es mezclándola con algo de fruta y fruto seco. Y es un plato realmente fresco y sabroso de lo que parece y es ideal para el verano. Número 4. Las alcachofas. Para ayudar a que nuestro organismo se desintoxique correctamente, primero hay que llevar una dieta equilibrada y practicar ejercicio. Si además damos prioridad a alimentos que han demostrado promover la función del hígado y la vesícula, todavía mejor. La alcachofa lo consigue sobre todo gracias a su contenido en sin harina. Bien, espero que esta información haya sido de tu utilidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más información y para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. ¡Gracias!